Bienvenidos, en esta ocasión hablaremos del temperamento, carácter y personalidad. Estos tres conceptos que están relacionados pero que no significan exactamente lo mismo. El temperamento, desde el punto de vista biológico, es la herencia genética como un software incorporado que influye en el funcionamiento de los sistemas nerviosos. El temperamento es inmodificable, no significa que no pueda educarse. Es la forma de entender, comprendernos y sentir. El temperamento es la base del carácter y de la personalidad. Es responsable de las emociones espontáneas y las reacciones típicas frente a estímulos externos. Según la teoría humoral hipocrática, la clasificación se basa en los líquidos que hay en nuestro cuerpo, llamados humores. Entonces, si existe un exceso de bilis negra, tendrá un temperamento melancólico. Si el exceso es de flema, tendrá un temperamento flemático. Si el exceso es de bilis amarilla, tendrá un temperamento colérico. Y si el exceso es de sangre, tendrá un temperamento sanguíneo. Entonces, se puede decir que se tiene un temperamento predominante, ya que las personas no tienen un solo temperamento. El carácter tiene un énfasis en el componente social. Incorpora también al temperamento y le suma lo social. Va integrando al medio a través de normas y de pautas. También incluye la educación, las experiencias vividas, la madurez interna, que están influenciados por el aprendizaje. Lo que sucede en el medio. Personalidad. La personalidad se determinaría por la interacción característica de sus sistemas psíquicos. Por ejemplo, su estilo propio de elaboración de la información. O un estilo propio de autopresentación, autocontrol o autorrealización. El cognitivo frente a lo emocional. Pensamiento moral va relacionado entre lo correcto o no. La personalidad es integrativa debido a que suma lo biológico, lo social y la voluntad. Si te gusta este video, puedes compartirlo y darme alguna sugerencia. Muchas gracias.